Buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a Encuentros, a este recorrido por la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana, aquí en Televisión del Mediterráneo, además en el que va a ser el último programa de esta temporada, de este curso y lo queremos hacer por lo grande porque también lo queremos hacer coincidir con esta celebración hoy del Día del Papa, las colectas y oraciones que destinarán las parroquias en la Comunidad Valenciana y en general en la Iglesia Universal para atender, colaborar en las necesidades de la Iglesia en las llamadas colectas del Óvolo de San Pedro, ayudas para la labor de la Iglesia Universal, labor por ejemplo en obras misioneras de promoción social y también acciones humanitarias y que también se van de misiones este verano como suelen hacer cada verano son los Juniors, la asociación juvenil más numerosa de la Comunidad Valenciana por 14.000 integrantes. Hoy tendremos como invitado al presidente de los Juniors de la Diócesis de Valencia, Pedro Andrés, que nos comentará y nos explicará todas las actividades que tienen previstas, también las más inmediatas para este verano, pero también están preparando ya el próximo curso. Y también tenemos imágenes preparadas que les ofreceremos de los peregrinos valencianos, los más de 1.000 valencianos que han partido esta semana al Santuario Francés de Lourdes para participar en esta peregrinación, encabezada por cierto por el arzobispo de Valencia. Enfermos, personas con discapacidad, también familias y muchos voluntarios no quieren perderse esta cita todos los años organizada la peregrinación por la Hospitalidad Valenciana de Lourdes. Y también hablaremos de Cáritas porque con motivo el pasado domingo de la solemnidad del Corpus Christi, Cáritas Diocesana conmemora el Día de la Caridad y lo hace todos los años presentando los datos de la memoria del ejercicio anterior. Más de 1.600 personas en Valencia fueron las beneficiarias de las ayudas de Cáritas en Valencia. Y también terminaremos con imágenes del Corpus Christi de la ceremonia, tanto de la misa como de la procesión por la tarde por las calles como están viendo de Valencia, del Centro Histórico Valenciano con la custodia y la ven. Pues todo ello y mucho más a continuación aquí en la siguiente media hora en Encuentros. Comenzamos. Pues como saben comenzamos con esos peregrinos valencianos, más de mil que han salido desde distintos puntos y también desde la ciudad de Valencia al Santuario Francés de Lourdes. Un tren especial habilitado para enfermos y personas con discapacidad esperaba un año más en el andén de la estación del norte de Valencia la llegada de los peregrinos a Lourdes. A la misma hora varios autobuses, algunos de ellos adaptados con rampas y camillas, recogían a otro grupo de peregrinos en la avenida de Suecia de Valencia. Ambos forman parte de la peregrinación que cada año organiza la Hospitalidad Valenciana de Lourdes, que en esta ocasión cuenta con la participación de más de mil peregrinos valencianos, entre ellos 185 enfermos y personas con discapacidad, médicos, profesionales sanitarios, jóvenes, familias y voluntarios. Algunos de ellos también se han desplazado hasta el Santuario Francés en avión. Pues ahí veíamos los preparativos de esa partida hacia Lourdes en una peregrinación que está encabezada también este año por el arzobispo de Valencia y la salida, la llegada aquí a Valencia está previsto pues entre hoy y mañana lunes. Y vamos a continuar con más temas de actualidad porque como saben estamos a falta de muy poco tiempo de las vacaciones o incluso de hecho algunos de ustedes ya estén en vacaciones, con esos días libres de mucho tiempo, incluso tengan niños, hijos, nietos y menores a su cargo y necesitan hacer actividades con tantas horas y tanto tiempo libre. Pues bien, hoy les vamos a hablar de una de las entidades, bueno mejor dicho, la más, la más numerosa, la entidad valenciana juvenil más numerosa en la comunidad valenciana con cerca de 13.000 integrantes. Nos estamos refiriendo a Juniors Moviment Dios Esa y hoy contamos con la suerte de tener aquí en el plató de encuentros con su presidente Pedro Andrés. Muy buenas tardes, bienvenido un año más. Eso es, buenas tardes. Hablamos de muchas iniciativas de cara a verano. También sabemos que acaba el curso, pero no para los Juniors porque nos comentaba Pedro que también están preparando ya el curso próximo, ¿no? De cara al 2015. Pero si quieres Pedro, vamos a comenzar hablando de esas acciones más inmediatas de cara a verano porque habitualmente siempre hacéis los campamentos tradicionales y también tenéis muchas otras iniciativas que ahora si quieres podemos hablar. Sí, bueno, este verano ya como es tradicional, ¿no? Vamos a realizar los campamentos de verano, pues todos los centros Juniors van a poder irse a parajes impresionantes, ¿no? En un entorno espectacular a realizar los campamentos de verano con los niños, ¿no? A realizar esa labor de evangelización en un entorno diferente como lo es la naturaleza. Y también tenéis otras iniciativas, por ejemplo, desde la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado, que precisamente hablamos la semana pasada de un proyecto misionero nuevo, construir la nueva ciudad. Creo que también vais a tomar parte. Eso es, y compaginando con el tema de los campamentos, ¿no? Porque de verdad que organizar y compaginar todo, pues es complejo, pero sí, vamos a participar invitando a todos los educadores a que formen parte de este proyecto de construir la nueva ciudad y también en la organización, ¿no? Junto con Óscar Benavent, el presidente de la Comisión, pues bueno, trabajando codo con codo en desarrollar que todo vaya bien y, pues bueno, a facilitar a los jóvenes esa experiencia de misión. Los campamentos que serán julio y agosto, ¿todavía hay tiempo para inscribir a nuestros pequeños? Todavía hay tiempo. Tendrán que acudir a las parroquias más cercanas, donde hayan centros juniors y preguntar por, bueno, por el campamento y demás para poder acudir a él. Serán en julio y en agosto. Hasta finales de agosto habrán campamentos por toda la comunidad valenciana, en Cuenca, en provincia de Alablacete también y demás. Y bueno, allí podrán celebrar, pues ya te digo, desde 10 hasta 15 días, pues eso, un campamento maravilloso y preparado con mucha ilusión por muchos educadores. Claro, sois 3.000 educadores, se dice pronto. Se dice pronto, se dice pronto, pero hay muchísimo trabajo que todos los educadores hacen y de verdad que es un trabajo voluntario, un servicio enorme a la parroquia o a la iglesia diocesana y de verdad que hay que agradecer a todos esos educadores el trabajo que hacen con los defectos y las virtudes que tenemos los jóvenes, pero con todo el servicio y todo el empeño en facilitar a los niños, adolescentes y jóvenes un verdadero ejemplo de Jesús y un servicio incansable en ello. Bueno, pues ahí quiero incidir yo porque este año, recuerdo en una asamblea que tuvisteis con la participación del arzobispo de Valencia, que incidía precisamente en esa idea, el papel importante del junior como espejo de los niños, los niños que se miran en vosotros y quieren ser, quieren hacer las mismas cosas que vosotros y qué importante es esa transmisión de los valores. Además de verdad, porque 14.000 niños que se estén mirando en 3.000 educadores en sus parroquias y demás, nuestro movimiento siempre lo hemos considerado y ahora que don Carlos está incidiendo tanto en ello, de primer anuncio, es decir, los niños acaban la catequesis pero viven un proceso de madurez en nuestro movimiento hasta la edad adulta, todos aquellos que continúan, donde están constantemente formándose con ayuda de los educadores que con mucho empeño realizan grandes actividades y grandes propuestas por acercar el mensaje de Jesús a esos más pequeños. Hace falta la ayuda de los conciliarios, los párrocos, también las familias, para que los educadores no se sientan solos en esa labor voluntaria altruista que realizan semana tras semana, incluso en el campamento, con esos pequeños. Por ejemplo, hablamos de los campamentos, como dices Pedro, ¿qué actividades desarrolláis? Actividades, me imagino que lúdicas, también de cara a verano, actividades frescas que también combinan la formación de los más pequeños. En los campamentos, en los campamentos se realizan diferentes actividades, desde veladas por la noche, oraciones nocturnas en mitad de la montaña, senderismo, diferentes talleres, eucaristía, oraciones, bueno, un sinfín de actividades para compaginar las 24 horas de todo un campamento que hay que cubrir todo el tiempo para que los niños tengan una experiencia de comunidad, de vivencia en un gran equipo, en un entorno durante un tiempo determinado. Y no solo eso, sino también transmitir una serie de valores cristianos en todo ese proceso de campamento, con ambientaciones, con teatros y demás, pero que todo tenga un sentido de una transmisión de valores fundamentales para esos pequeños. ¿A partir de qué edad son las idóneas para integrar, formar parte de un grupo junior en la parroquia? A partir de 8 años, 9 años, es decir, Juniors Movement Dios Osa es un movimiento de poscomunión y a partir de ello, de entonces, pueden participar cuando quieran. Muy bien, Pedro. Y también vamos a hablar de acciones más a medio o largo plazo, porque sé que termina el curso, pero estáis preparando ya el próximo 2014-2015 con nuevas acciones, nuevos objetivos. Así es, ya preparando el curso que viene y sin parar de, pues eso ya con el calendario planificado y con todo preparado, pues para poder dar respuesta, ¿no?, a que las zonas, las vicarías se organicen, los centros juniors se organicen, compaginando las actividades de las parroquias y profundizando, ¿no?, en poner en medio de los centros o en medio de la persona, del niño, del educador, a la figura de Cristo, ¿no?, que es quien nos da sentido y por lo que estamos en el movimiento, ¿no?, que es por evangelizar a esos pequeños. ¿Cómo estáis organizados en la diócesis de Valencia? Porque sé que estáis en muchas parroquias. Sí, bueno, la organización es la misma que la diocesana, ¿no?, es decir, nosotros, al ser un movimiento diocesano, tenemos esa organización, repartidos en las vicarías y después en las vicarías por agrupaciones de arciprestados, pues puesto que no estamos en todas las parroquias. De las seiscientas y pico parroquias que existen en la diócesis, nosotros estamos solo en ciento cincuenta, ¿no?, o sea que hay mucho trabajo por hacer todavía, y bueno, este es el servicio al cual estamos llamados, ¿no?, pues como movimiento de postcomunión y trabajando y colaborando con otros movimientos que existen en la diócesis de Valencia, pues ayudar, ¿no? Yo siempre he dicho que tenemos que, entre todos, servir a la iglesia ayudando a los niños a descubrir a Jesús y desde ahí, pues a trabajar en esa misión. Claro, hablas de muchos movimientos juveniles. La verdad es que son muchos los que hay en la comunidad valenciana y vosotros os distinguís por ese pañuelo que hoy has querido mostrarnos, ¿no? Sí, bueno, todos los juniors tenemos una pañueleta y el que nos identifica y desde ahí, pues eso, ¿no?, es un símbolo identificativo que nos identifica a nuestra raíz de donde somos, que es la parroquia. Es decir, todo centro junior tiene su pañueleta con unos colores identificativos que simbolizan la parroquia como tal. ¿Qué implica ser junior? ¿Qué implica ser junior? Yo creo que la palabra que nos define es servicio altruvista por la iglesia, ¿no? Sería esa frase. Servicio en el sentido en que es incansable, es decir, siempre hay nuevos retos, pues falta de niños, falta de recursos, hay que mejorar las actividades y es un servicio, ¿no?, porque no hay remuneración y por eso altruvista, ¿no? Es decir, en ese servicio, sin nada a cambio, se recibe mucho, se recibe más de lo que nosotros damos. Ya te digo, que el hecho de que los niños se lo estén pasando en grande, que las familias vengan a agradecerte el servicio o la atención que a niños con problemas económicos, hoy en día tú le estés dando una posibilidad de divertirse, ¿no?, en esta situación económica tan difícil. Y dentro de la iglesia de Césana, que es el cuerpo, ¿no?, en el cual nosotros nos formamos parte, porque no tendríamos sentido fuera de ella, porque es nuestra misión la evangelización y eso es propio de la iglesia y por eso estamos aquí. Muy bien, muy bien, con ese mensaje creo que casi terminaremos la entrevista, pero me falta hablar de un tema y es que también este verano, como no, y un año más, os vais a Togo. Así es, nos vamos a Togo, este año es la cuarta misión que nos vamos, con el objetivo de formar a educadores del movimiento CBAB, Corazones Valientes, Almas Valientes, que está en el país de Togo y en la diócesis de Cara, y allí nos vamos a formar nueve personas del movimiento, nueve educadores de aquí del movimiento, entre ellos el conciliario diocesano, yo y más gente, pues nos vamos a formar allí a 200 educadores y después junto con ellos nos vamos a sus campamentos junto con los niños y estaremos con unos 400 o 500 niños, pues bueno, trabajando y en un servicio de misión, formando pues en aspectos referentes a la identidad, la psicología, la salud, para que ellos puedan allí mejorar su trabajo o su servicio, igual que el nuestro, de evangelización con los niños. ¿Cuándo partiréis? Nos vamos al 18 de julio, saldremos desde la estación de autobuses, nos vamos a Barcelona, Casablanca y de Casablanca ya a Togo, nos espera un largo viaje. Claro, pues nada, un buen viaje. Muchísimas gracias. Que lo paséis muy bien y que traigáis también frutos, esos frutos que también vais allí a sembrar con todos los jóvenes y adolescentes en la diócesis de Cara, en Togo, y ha sido un placer. Por último, Pedro, un llamamiento rápido para todos los niños o jóvenes que nos estén viendo y que ahora están de vacaciones y tienen muchas horas, muchas horas de tiempo libre. Un llamamiento para que se sumen a vuestras actividades o incluso quieran ser junior. Bueno, yo creo que aquí nunca va a faltar servicio, nunca va a faltar el aburrimiento, nunca va a pasar eso y al contrario, siempre va a haber un servicio y una actitud de acogida, de agradecimiento y de unión y de comunión dentro de la iglesia con todos estos jóvenes o niños que quieran participar. De verdad que los invito a todos ellos a bien asumarse a los campamentos de verano o ya al curso que viene a los diferentes centros juniors. Muy bien, pues ha sido un placer tenerte una vez más para cerrar un programa de encuentros aquí en Televisión del Mediterráneo, que vaya todo muy bien, éxitos y a la vuelta, si quieres, nos cuentas cómo han ido esas iniciativas y más acciones de cara al nuevo curso. Muchísimas gracias, os contaremos todo cómo ha ido. Buen viaje, Pedro Andrés, presidente de Juniors Movement Diocesa, y vamos con más temas de actualidad porque, como les decíamos, Cáritas Diocesana de Valencia ha presentado esta semana la memoria de actividades del ejercicio pasado, coincidiendo con la solvinidad del Corpus Christi el pasado fin de semana, el pasado domingo, que la entidad caritativa ahí celebra el Día de la Caridad. Vamos a ver esos resultados y esos balances. Más de 106.000 personas se beneficiaron de los diferentes servicios de Cáritas Diocesana de Valencia durante el año 2013. Así lo refleja el informe anual que la entidad caritativa ha presentado en su sede diocesana. Una cifra que supone un aumento del 4,8% respecto al año anterior. Entendemos que las causas principales de este ligero aumento no es tan acusado como el del 2011 o el del 2012, se debe al crecimiento sostenido del desempleo y el agotamiento de todos los sistemas de protección social a los que acuden las familias. Cáritas Diocesana de Valencia consiguió también 1.232 inserciones laborales durante 2013. En cuanto al perfil de personas atendidas, ha aumentado el porcentaje de españoles, ya que alcanzan el 53%, y siguen siendo las mujeres, con un 78%, las que más acuden a Cáritas. El perfil de las personas que atendemos sigue siendo parejas jóvenes con hijos, mujeres solas con hijos, inmigrantes irregulares y también estamos detectando personas mayores que acogen a hijos y nietos en sus casas. En la rueda de prensa en la que se ha presentado el balance también han participado la directora de Cáritas Diocesana de Valencia, María de la Concepción Guillén, y el vicario de Acción Caritativa y Social, José María Taberner, quien ha destacado la labor de los voluntarios. Me impresiona también los 5.000 voluntarios que las cifras dicen y que es muy curioso cómo están muy repartidos en nuestras parroquias y allí están ejerciendo una labor, sobre todo, humana. Miren, diga lo que diga lo que quiera la gente, pero la verdadera riqueza de la Iglesia es el voluntariado. La campaña institucional de Cáritas de este año propone a la sociedad construir espacios de esperanza. Realmente nos encontramos en un escenario para nosotros de pobreza creciente y de derechos menguantes. No queremos, pero tampoco podemos permanecer indiferentes ante este dolor ajeno. Y para nosotros es importante garantizar el acceso a los derechos básicos de toda la población, porque, como decía el Papa Francisco, la Iglesia no puede ni debe quedar indiferente y quedarse al margen de la lucha por la justicia. Con una imagen del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, con motivo de la peregrinación diocesana, abre su portada Hoja Parroquial. La publicación semanal de la diócesis de Segorbe-Castellón ofrece un reportaje sobre la peregrinación precedida por el obispo, Monseñor Casimiro López Llorente. También una entrevista a Pascual Aznar, presidente de la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. Lourdes, la alegría de la conversión, así titula su carta pastoral, Monseñor Casimiro López Llorente. Nules acoge la Vigilia de Espigas en Acción de Gracias por el curso. Y también todos los datos de la memoria de Cáritas en la Semana de la Caridad. El Encuentro Diocesano de Pastoral abre la portada de Noticias Diocesanas, la publicación de la diócesis de Orihuela-Alicante. A este encuentro también dedica su carta pastoral, Monseñor Jesús Murgui. El reportaje principal dedica su espacio a la memoria del curso 2013-2014, ante el Encuentro de Pastoral, un año dedicado a la celebración del 450 aniversario de la diócesis. Las crónicas recogen los 35 años pregrinando al Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes y los 50 años del Buen Pastor en Benidorm. Y también un resumen del Encuentro de Padres de los Colegios Diocesanos y la convocatoria del próximo campamento de verano organizado por Infancia Misionera. Con la graduación de la Universidad Católica de Valencia y la Solemnidad del Corpus, abre su portada para aula el Semanario de la Diócesis de Valencia. Más de 2.000 alumnos recibieron sus becas de graduados en el acto de graduación de la Universidad Católica de Valencia, celebrado en el Estadio de Mestalla. Valencia se vuelca con la Solemnidad del Corpus Christi. La publicación recoge los momentos más importantes de todos los actos celebrados en la ciudad. Tiempo de siembra y anuncio para mirar como el Señor. Así titula su carta pastoral Monseñor Carlos Osoro. Icaritas Diocesana atiende a más de 100.000 personas y Proyecto Hombre trata a un millar de usuarios durante 2013. Todos los datos de las memorias anuales de ambas entidades en paraula. Pues también les queremos ofrecer a continuación un resumen de las celebraciones principales con motivo de la Solemnidad el pasado domingo del Corpus Christi, entre ellas la Misa Pontifical en la Catedral y por la tarde la Procesión. Las calles de Valencia lucían decoradas con flores y tapices a la espera del Paso del Santísimo con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi. La festividad comenzaba con la celebración de una misa de pontifical presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro en la Catedral y concelebrada por el Cabildo Metropolitano. Para los campaneros del aseo también comenzaba la jornada de mayor trabajo ya que se trata del único día en el que se voltean a mano simultáneamente las once campanas de la Torre del Miguelete. A las doce la potencia de las campanas alcanzaba 125 decibelios generados por el único volteo en el que se puede escuchar la campana Caterina original del siglo XIV. Durante su homilía Monseñor Osoro invitó a contemplar, vivir y anunciar la presencia real de Jesucristo en el misterio de la Eucaristía y advirtió que el problema real hoy de nuestra cultura es el desdibujamiento del ser humano. Si no conocemos al Señor, si no le contemplamos, no nos entretengamos en cuestiones secundarias porque hermanos, el real problema hoy es que en nuestra cultura existe un desdibujamiento de lo que es el ser humano y precisamente por eso tenemos que contemplar a quien ha descrito quién es el ser humano. No nos entretengamos en otras cosas que nos ponemos a discutir banalmente. Cuando se contempla al Señor, cuando se ve el rostro que tiene Jesucristo, cuando se ve el rostro que tiene el hombre descrito por Dios mismo, que ha sido, ha tenido el atrevimiento de bajar del cielo a la tierra y ha tenido la osadía de decirnos, tomad, yo os doy la comida verdadera, yo mismo, para que dibujéis vuestra vida no conforme a vuestros criterios y a vuestros planteamientos, sino desde mi persona. Esto tiene tan importancia, queridos hermanos, que la renovación de la Iglesia, siempre en todos los momentos de la historia, ha venido por centrar la vida cristiana en la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. En la Eucaristía intervino la coral catedralicia que interpretó junto a la orquesta de cámara del Conservatorio Municipal José Iturbi la misa Tertio Milenio Adveniente del canónigo y prefecto de Música Sacra de la Catedral, José Climén. Por la tarde la tradicional procesión eucarística comenzaba desde la Puerta de los Apóstoles, en esta ocasión presidida por el deán de la Catedral, Emilio Aliaga, en sustitución de Monseñor Osoro, debido a que el prelado había viajado a Roma para ser recibido como vicepresidente de la Conferencia Episcopal por el Papa Francisco. Las calles de Valencia acogieron con pétalos y vítores la que está considerada como la custodia más grande del mundo, diseñada en 1940 por el orfebre Pajarón. También es conocida como la custodia de los pobres, la que fue elaborada entre sus materiales con oro, plata y piedras preciosas de los valencianos donados durante la posguerra. La celebración de la solemnidad litúrgica del Corpus Christi en Valencia se remonta al siglo XIII, aunque la procesión eucarística fue introducida años después por el obispo Hugo de Fenoyer. La ciudad ha celebrado desde entonces la Festa Grosa de forma ininterrumpida, ya que aunque en 1937 y 1938 no fue organizada oficialmente debido a la persecución religiosa, sí hay casos documentados de procesiones y celebraciones clandestinas. Pues de esta manera ponemos punto final al programa de hoy de Encuentros y también con este el último de la temporada aquí en televisión del Mediterráneo. Ha sido un auténtico placer acompañarles durante estos recorridos que les hemos ofrecido de la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana todos los domingos a eso de la una de la tarde. Volveremos Dios mediante después del verano con más temas de actualidad. Ya solo me queda agradecerle su compañía a lo largo de todos estos domingos aquí en Encuentros y desearles un feliz verano. Volveremos, nos vemos, que pasen un feliz verano y que sean muy felices. Hasta entonces. ¡Gracias!